Bueno, vamos a lo que vinimos Hemos visto varias cosas hasta el momento En la última clase hablamos bastante sobre los epitelios Sobre todo el tema este de la morfología de los epitelios Hay epitelios escamosos, epitelios cúbicos, epitelios cilíndricos Y también conocemos un poquito sobre el urotelio Hablamos de sus distintas funciones Sus distintas morfologías Y después hablamos bastante sobre las glándulas Hablamos de los tipos de glándulas al punto de vista morfológico Vimos algunas Vimos que pues son glándulas bien variadas Que están en distintas localizaciones anatómicas Y que pues por lo tanto cumplen funciones específicas En el sitio donde existen Entonces eso es lo que usted tiene que repasarse Para su asunto de este viernes Y ya finalmente hablamos un poquito de las glándulas exocrinas Y sobre todo sus mecanismos de acción Que también pues es función de ustedes repasarse para el asunto del viernes Entonces hasta este punto solamente nosotros hemos hablado de los epitelios Hablamos de los epitelios Y hablamos entonces de una membrana basal Que es un componente pues Que divide al epitelio del estroma Entonces hoy vamos a hablar de esa parte Que en términos generales Corresponde con el estroma ¿Ok? Ese estroma está esencialmente constituido De tejido conectivo El tejido conectivo es un tejido que En términos generales Ofrece soporte Es como el andamiaje Es como si por ejemplo Que se yo Tú quieres cenar Los platos van encima de una mesa O sea si no fuera por la mesa Te vas a comer en el piso O en el aire No sé Qué sé yo Entonces Lo que da soporte Es tan importante Como el elemento que Provee la función Creo que esos conceptos se mencionaron Cuando discutíamos Qué es el parénchima Y qué es el estroma Parecerá ser que el parénchima Es lo único que importa Pero no es así El estroma es Igual de importante Y el estroma Está esencialmente Constituido por Tejido conectivo Bien Tejido conectivo Es muy distinto A los epitelios En el tejido conectivo Vamos a encontrar Ciertos tipos de células Vamos a verla A lo largo de la clase Y también vamos a encontrar Mucha matriz extracelular En esa matriz extracelular Vamos a encontrar Esencialmente Proteínas fibrilares Donde la más abundante Es el colágeno Colágeno hay muchos tipos Y el colágeno pues tiene Diversas funciones Vamos a ver también Que hay fibras elásticas Fibras reticulares Hay agua Que es esa sustancia Fundamental amorfa Vamos a ver que hay un montón De cosas distintas En el tejido conectivo Que nosotros no encontrábamos En los epitelios También el tejido conectivo Pues está constituido Esencialmente por Esto La matriz extracelular Bien El tejido conectivo Es esencialmente Pues Dependiendo donde lo busques O donde lo estudies Hay tipos de tejidos conectivos Que son pura agua Que es agua Que rellena los tejidos conectivos Y la matriz extracelular En este sitio Se denomina Sustancia fundamental amorfa Por ejemplo Aquí está En celestito El epitelio Aquí abajo Está el estroma Hay un vaso sanguíneo Y todo lo que rellena Es estroma Todo eso Es tejido conectivo Que en este caso Está representado Como una matriz Extracelular Matriz extracelular Con células Con proteínas fibrilares Y con el relleno Que esencialmente Es agua Que en este momento A esa agua Le llamaremos Sustancia fundamental amorfa Que encontramos aquí nosotros Un montón de Estos elementos Macromoléculas Denominadas Proteoglucanos Glucosaminoglicanos Que son estos Que son los que es AG Y glucoproteínas Multiadhesivas Esas no las veremos hoy Esas las veremos mañana Estos elementos son importantes Porque estos elementos Anclan el estroma A su epitelio Y viceversa Y entonces permite Que haya comunicación Entre estos compartimientos Pero repito Mantiene cada compartimiento En su respectivo sitio Gracias a esta agua La sustancia fundamental amorfa Se transfieren Que se yo Que si sodio Que si potasio Que si glucosa Se eliminan desechos Un montón de cosas Recuerda que todos Tus tejidos Son como una gran red Pues de carreteras Que están intercomunicadas Pero a la vez Bien compartamentalizadas Entonces pues Todos estos acá Son distintos tipos De tejidos conectivos Hay tejidos conectivos Fibrosos o propios El tejido adiposo Es tejido conectivo El hueso Es tejido conectivo El cartílago Y todos Están esencialmente Constituidos Por ciertos tipos De células Ciertos tipos De proteínas Y cantidades variables De sustancia Fundamental amorfa Esencialmente Los componentes Son muy similares Pero sus distintas Variaciones Les dan A estos tejidos Distintas propiedades Y distintas funciones Por ejemplo El tejido conectivo De tus tendones Es muy similar O es bastante similar Al de la dermis Pero son tejidos Con propiedades Muy 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 distintas Y eso es lo que Vamos ahí viendo A lo largo entonces De este módulo Del tejido conectivo Bien El primero que Veremos Es el tejido El tejido conectivo Que constituye El mesénquima Embrionario Así tú retornas O recapitulas Tus cursos De embriología Este mesénquima Proviene Es del mesodermo Es esto que está acá O sea Cuando tú eras O cuando éramos Todos nosotros Un embrión En desarrollo Teníamos bastante Este mesénquima En el que encontramos Células Indiferenciadas En bastante Sustancia fundamental Amorfa A diferencia De lo que nosotros Discutimos en el epitelio Tú ves que estas células Están sueltas O sea Que estas células Son discuesivas Por lo tanto Su función No es De revestir En los epitelios Dijimos que Tienen varias funciones Una que es clave Del epitelio Es la función De revestimiento Sin embargo Con el tejido conectivo El asunto No es así Estas células Tienen otro tipo De morfología Ves que son Alargadas Así jaladitas Las células Alargadas Por lo general Serían más células Fusiformes Fusi De fuso Algo fuso Celulares Algo así Alargado Como estas son Indiferenciadas Solo tienen un núcleo Grandotote Y eventualmente Pues Cuando reciban El estímulo De estas células El mesenquimembrionario Se derivarán El resto De células De tejido conectivo Que nosotros veremos Fibroblastos Células del cartílago Del hueso Músculo Un montón De cosas Esto es como Para así decirlo La materia prima En bruto Mamá Estoy en clase Sí Dile que está en clase De que ahora Más tarde Mamá Dile que te dé chance Entonces Importante también En ese mesenquimembrionario Como te dije Pues Encontramos estas células Acá Que se pueden diferenciar En otras cosas Teóricamente Si yo pudiera En un futuro Agarrar células Como estas Y hacerlas Que se diferencien En una célula Que yo haya perdido Entonces yo puedo Recuperar el tejido Perdido en cuestión Eso es lo que ocurre En teoría En un laboratorio Yo agarro una célula Indiferenciada La someto A ciertos factores De crecimiento Y entonces Se regenera el tejido Que perdí Eso ocurre Sobre todo En laboratorios Controlados Lamentablemente El asunto No funciona Tan así En un paciente Vivo Lamentablemente No Pero para que sepas Tú tienes células Esto Embrionarias Que O células madres Que aún se pueden Dividir En tus tejidos A pesar de que Tú eres un adulto Gracias a eso Ciertos tejidos Tienen una buena capacidad De regeneración Ciertos tejidos Como por ejemplo El tejido fibroso De repente El músculo liso El tejido adiposo Si el tejido Sufre lesión Las células madres Que tienen Se pueden regenerar Y entonces Reemplazarlo Pero bueno Eso no aplica Con todos los tejidos No por el momento Bien Entonces Vamos a conocer Un montón de cosas Nuevas aquí Vamos a hablar De ciertas células Diferentes Célulitas Que encontramos Nosotros En el tejido Conectivo Ok Aquí tienes Esta tableta Lo resume todo Vamos a ir viendo Cada una de ellas En su respectiva sección Pero esto te lo resume Y vamos a ver Principalmente Que la célula Clave Del tejido conectivo Es el Fibroblasto Chiroblasto Yo me lo imagino Como un albañil Que tiene la función De producir Los elementos Del tejido conectivo Reemplazarlo Y darle mantenimiento Al tejido conectivo Es como por ejemplo Cuando tú compres tu casa Que asumo Que la vas a comprar La casa está pretty Cuando la casa Pues está nuevecita Pero con el tiempo La casa se va deteriorando Y hay que repararla Y lo que repara Se raja la otra pared Y hay que repararla Y después tienes una gotera Hay que repararla Y después Se raja algo O sea tú sabes Que ese es el camino La única forma De que algo no se dañe Es que tú no lo tengas Pero todo Todo se deteriora Con el tiempo Lo mismo ocurre Con tu cuerpo Tus tejidos conectivos Se deterioran Y hay que entonces Pues irlos reparando ¿Y quién hace eso? El fibroblasto Porque él produce Los elementos Del tejido conectivo Llámese el colágeno Los protoglucanos Los glucosaminoblicanos Los produce entonces El fibroblasto Entonces Similar a La célula anterior El fibroblasto Ves que es una célula Alargada Es una célula Fusiforme ¿Ok? La célula fusiforme Que hay varios Con la flechita Negrita Que se encarga De sintetizar Los elementos Que constituyen Ese tejido conectivo Voy a repetirlo Colágeno Glucosaminoblicanos Proteoglucanos Glucoproteínas Y también Los componentes De las fibras elásticas Que son Principalmente Las proteínas Tipo elastina Entonces El fibroblasto Secreta Si hace falta Esos elementos Para ir reparando Tu tejido conectivo De así Ser requerido Un buen ejemplo Práctico En donde Ese fenómeno Ocurre En el adulto Es por ejemplo Cuando tú tienes Una herida muy profunda En la piel O sea Ponte que estabas Que se yo Ay que se me ocurre Bueno me pasa cada rato Tengo las manos llenas De cicatrices Porque los gatos Se la pasan Aruñándome Ni modo Así funciona Tener mascota Y bueno pues Cada vez que a mí Me aruñan los gatos Pues Sangra Y después al rato Se forma una cicatriz Bueno Si no fuera por la cicatriz El defecto del aruñazo Quedaría ahí para siempre Entonces Por así decirlo Hay que emparchar Ese defecto Del aruñazo Te has preguntado ¿Qué es la cicatriz? Esencialmente la cicatriz Es tejido fibroso Fibro conectivo Que produce El fibroblasto De así Pues Ser Requerido Si tienen preguntas Levantan la manito ¿Ok? Porque si no yo sigo hablando 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 Y pues No Usted levanta la mano Yo paro Y le hago la pregunta Y ustedes me dicen Bien Los fibroblastos Por lo general Lo que pasa es que Pues Si yo no tengo Que produce una cicatriz El fibroblasto No tiene por qué Producir colágeno Ni ninguno De los otros elementos Entonces En una persona Pues entre comillas Sana El fibroblasto Está tranquilito Está desempleado Está en su modo Quiescente O sea Su modo inactivo Ese que le llaman El fibrocito No me gusta mucho Ese término Pero bueno Es cuando no están trabajando Sin embargo Los fibroblastos Tienen que trabajar Tienen que adquirir Entonces Una Morfología De una célula Activa En la secreción En la secreción De proteína Recuerda que el colágeno Es una proteína En este momento El fibroblasto Si adquiere su forma Activa de secreción Con mucho organelo Mucho retículo ruboso Mucho golgi Y un núcleo Grandotote Propio De una célula Activa En la síntesis De proteínas Entonces Estas células Cuando están Funcionando De esta manera Allí es que como tal Reciben El nombre De Fibroblastos ¿Ok? Lo que tienes aquí En esta imagen Este que está gordo Con bastante citoplasma Que se ve sobre todo Medio moradito Vasofílico Es porque tiene Mucho retículo ruboso Y mucho golgi Es que el núcleo Es más grande Es eucromático Tiene nucleolo Quiere decir que Ese fibroblasto activo Está activamente Pues Produciendo Colágeno Una vez que él Comple su trabajo Se pone flaquito Se pone delgadito Se pone así Bien finito ¿Por qué? Porque ya en ese momento Él no Necesita Pues Esto Secretar Absolutamente nada Por eso es que Este fibroblasto Pues Se queda Pues Tranquilito En Ese Momento Entonces pues Dependiendo De los niveles De actividad El fibroblasto Adquiere Una Morfología Tipo secreción De proteínas De así Hacerlo Falta O Se queda Como una Célula Chiquitita Que pues No En ese momento No Secreta Activamente Entonces Aquí nuevamente Tienes acá Este Grandototel Ese es un Fibroblasto Que Secreta Activamente Colágeno Entre otros Componentes Mientras que Este chiquitito Que apenas Una rayita Parece un pelito Ese sería Entonces El fibroblasto Inactivo O Quiesento Lo rosado Que hay en el fondo Son cantidades Variables Del colágeno Recuerda que El colágeno Es un componente Importante Muy importante De hecho Fundamental De Nuestros Pues Tejidos Conectivos En términos Generales Bien Nuevamente Acá Esquemáticamente El fibroblasto Es que es muy Grande Mucho más Grande Mucho más Citoplasma Y un núcleo Propio Grande Enorme De una célula Activa En la síntesis De proteína Es el autoactivo Mientras que Su contraparte Inactiva Está delgadito Flaquito Prácticamente Un pelito Una rayita Bien Como te dije Cuando tú Sufres algún Tipo de lesión Ciertos tejidos Pueden Hacer mitosis Y reparar La lesión Al 100% Pero hay veces Que la lesión Es muy grande Y toca La lesión Es Emparcharla Ni modo Entonces Cuando hay que Emparcharla Entonces El fibroblasto Adquiere la función De producir colágeno Que Reemplace Entonces El hueco Que quedó Producto De esa herida El fibroblasto En función O Siendo estimulado Por los factores De crecimiento Firoblasto Hace mitosis Y se adquiere Su forma Activa Y en este momento Comienza a producir Un montón De colágeno Entre otras cosas Que van a producir Lo que usted Conoce Como Ficatriz Otros fibroblastos También van a trabajar aquí Y se diferencian En una célula Que se llama El miofibroblasto Como dice la palabra Mio Él tiene Capacidades contractiles Lo que hace El miofibroblasto Es agarrar Los extremos De la herida Y poco a poco Irlos aproximando Ya que mecánicamente Eso hace La reparación De esa herida Más fácil Si lo quieres ver así Es lo que A gran escala Hace una sutura La sutura No repara nada La sutura Solamente agarra Un hilo Literalmente Que agarra Los extremos De la herida Y los aproxima El fibroblasto Hace eso Pero claro A una escala Mucho más pequeña El miofibroblasto Bien Me gusta la clase En línea Porque pues La limitación De la interacción Es muy grande No les puedo Preguntar No puedo Hacerlos Partícipe De la clase Ya mucho tiempo De hacer esto Me ha dado esa experiencia Y ni modo Por eso es que yo siempre Pues prefiero No participar Prefiero Evitar este tipo De interacción Pero bueno En estas circunstancias Pues no hay mucha opción Y entonces Pues toca Trabajar De esta forma Ni modo Lo otro que no puedo Tampoco es Atrasarme más Más Cualquier tiempo Que tengamos nosotros Pues es un tiempo Muy valioso Te pregunté A ti Que es la isquemia Esa isquemia Es un concepto Muy importante Que tú tienes que conocer La isquemia Es el daño celular Que se produce Cuando un tejido Tú le cortas El aporte Sanguíneo arterial Obstruyes Una La arteria La obstrucción Puede ocurrir Por la razón Que más te guste Y entonces Si obstruyes La arteria El tejido En cuestión Se queda Desprovisto De su aporte Arterial Donde su aporte De oxígeno Y su aporte De Esto Nutrientes Es como la glucosa Y encima Pues Esto Se acumulan Muchos metabolitos Tóxicos La isquemia Por excelencia Es una de las causas Más importantes De muerte Celular Los tejidos No toleran Para nada La isquemia Y rápidamente Mueren Lo que sí es cierto Es que Unos tejidos Mueren más rápido Que otros Por ejemplo Cuando tú Escuchas Un infarto Un infarto Es porque A alguien Se le obstruyó Una arteria Se obstruyó Una arteria Y entonces El lado del corazón Que debe ser irrigado Por esa arteria Pues Rápidamente Va a morir O sea Que un infarto El infarto Que tú conoces Al corazón Es causado Por isquemia Vamos a hacer Ejemplo El corazón Vamos a suponer Que el paciente No se murió Porque otra cosa Importante El infarto Tiene una Morbilidad Importante Pero no es Que el paciente Pues 100% Se va a morir Aponde que el tipo Tiene factor de riesgo Sabe su condición Se infarta En la casa Y bueno Digamos que no estamos En estos momentos Con tanto paro Y tanto enredo Y el tipo Logra llegar a un cuarto Urgencia Y en el cuarto Urgencia Pues Le manejan Su obstrucción Destapan Por así decirlo La arteria Y entonces Pues Parte del corazón Gran parte del corazón Se logra Pues Salvar Pero bueno ¿Qué pasa con la parte del corazón Que murió? En ese sitio Las fibras musculares cardíacas Se murieron Se mueren ya Hay muerta Hay necrosis Hay necrosis Esa muerte celular Que es inevitable Entonces ¿Cómo reemplazamos ese sitio Que fue Esto Destruido Por isquemia Que está muerto Había la isquemia Bueno Con el tiempo Los macrófagos llegan Se comen Esas células muertas Y queda un espacio allí Ese espacio Eventualmente Va a ser reemplazado Por una cicatriz De tejido fibroconectivo Muy similar A la que tú Verás En tus rodillas En tus codos Etcétera En cualquier sitio Que te has cortado Del punto de vista Histológico Son Muy 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 similares Por no decir que son Exactamente Lo mismo Entonces Por así decirlo El fibroblasto llega Y produce una cicatriz De relleno Que sella Este tipo pues De Defectos Esa es la función De Él Bien Creo que la otra semana Si no me equivoco Y creo que no estoy equivocado Va a haber como tal Una clase del tejido adiposo De la grasa Por lo tanto Hasta este punto aquí Solo se va Esto a mencionar Yo adiposo Los adipositos Son células grandes Un núcleo chiquitito A la periferia Porque es una célula Que almacena Esencialmente lípidos Esencialmente triglicéridos Y ácidos grasos Es una célula Que almacena ¿Por qué? Porque eventualmente En periodos de deprivación Esa grasa Esa grasa Es útil Como fuente De energía Y también sirve Para pues Esto Eh Mantener el calor La grasa Es como si fuera Un abrigo Por así decirlo Yo siempre le pongo Ese ejemplo Pues porque aparentemente Eso no está claro Se pones un abrigo El abrigo No produce calor Tu cuerpo Produce calor Tus mitocondrias Que son como Motorcitos De un carro Producen calor Y aquí te da frío Porque ese calor Se disipa En el aire ambiente ¿Qué hace el abrigo? El abrigo Mantiene ese calor Cerca De tu cuerpo Entonces Que los abrigos De materiales sintéticos Estos tipos Columbia Son más eficientes Porque la gracia Es que mantienen El calor Dentro de O cercano De tu cuerpo Calor que tú mismo Produces Tus células En este caso Tus adipositos ¿Por qué no? Se encargan de De una forma natural Ser una especie De abrigo Que mantiene Ese calor De tu cuerpo Repito Después veremos El adiposito Con mucho más detalle En una clase Que me parece Que es algo Entretenida Bien Los macrófagos Son otra célula Clave Del tejido Conectivo Como bien dice La palabra Macro De grande Fagos De comer Son células Encargadas De comer Pues De todo ¿Qué no come El macrófago? Tipo pues Se come todo Prácticamente Es una célula Como Yo me lo imagino Como por ejemplo El Un camión De basura Camión de basura Cuando llega Todo se va A la basura Papel Basura Orgánica Que se yo Caliche El camión De la basura No discrimina Todo se lo barre Todo se lo come Porque esa es su función Lo mismo ocurre Con el macrófago El macrófago Puede comer Microorganismo Puede comer Células muertas Recambia colágeno Que está degradado Y los macrófagos Cuando tú Tienes tu curso De patología El macrófago Es clave En los sitios Donde hay Inflamación Porque él también Se puede poner En modo de ataque Y entonces Pues Es importante Para comer Ciertos Microorganismos Comer realmente El término correcto Sería en este caso Fagocitar Estos que están acá Son macrófagos Que están comiendo algo Y ese algo Está En el citoplasma De ellos En forma de Cuerpo residual Recordemos En las clases anteriores Que un cuerpo residual Es un elemento Que el isosoma No puede Degradar Prácticamente Encuentrados Macrófagos Pues en todo el cuerpo Macrófagos Y derivados De la familia De los macrófagos Por eso es que también Se le llama al macrófago Histiositos Histos O histios De tejidos Titos De células O sea Células De los tejidos Prácticamente El macrófago Y sus hermanitos Son residentes En virtualmente Todos Nuestros tejidos Y la verdad Es que no se me ocurre Ahorita mismo Ninguna excepción Está difícil Y que Dime un sitio Donde no hayan Células de la fe O los macrófagos Está duro Ni el cerebro Les salva Bien Lo mismo De antes Si estuviéramos En la clase Pues Fue interesante Preguntarles Ya que ustedes Son expertos En los epitelios Fue interesante Preguntarles Oye Y que tipo De epitelio Nosotros vemos En esta imagen Bueno Que alcanzas A ver tú Células cilíndricas Una sola capa Acá se ven muchas Porque recuerda Que esto es un tema De corte El corte Es tangencial O oblicuo Y hace que Se vean muchas Capas De células Realmente Esto es así Como está acá Una sola capa De células Columnares O sea Es un epitelio Cilíndrico Simple Y aquí pues Porque yo lo sé No se ve tanto Hay micro Bellosidades O sea Epitelio Cilíndrico Simple Con micro Bellosidades Ese epitelio Que tú estás viendo Allí Ese Es el epitelio Clásico De la Vía biliar Todo lo que es Colédoco Conducto Cístico Vesícula Biliar Los conductos Hepáticos Vía biliar Intrahepática Esto tiene Esencialmente Este tipo De epitelio Este en particular Es de una Vesícula Biliar Ves estas células Que están aquí En la lámina Propia Unas células Grandes Porque tienen Abundante Citoplasma Pálido Así como Con grumitos El que la describió Atingentemente Le puso a esta célula El nombre De Células Espumosas Son macrófagos Estos son macrófagos Con abundante Citoplasma Pálido Que también Le pueden llamar Células espumosas O macrófagos Espumosos Son macrófagos For themselves Cuando tú Conozcas Cómo se forma La bilis La bilis Necesita Para formarse Colesterol Tiene mucho Colesterol Ese colesterol Se acumula En por ejemplo La vesícula biliar Y los macrófagos Diligentemente Se comen Ese colesterol Se lo favocitan Los macrófagos Canfagos Y todo colesterol Adquieren Esta morfología De From self De Macrófagos Espumosos Lo tanto Estos que están acá Son también Macrófagos En la vesícula biliar Esa condición Se llama Colesterolosis Bien Si lo vean En un microcopio electrónico Vean que el macrófago Tiene como un montón De tentáculos Estos tentáculos Son importantes Para captar Lo que sea Que se van a comer Abrazarlo Y entonces Incorporarlo A su citoplasma Para respectivamente Fagocitarlo Entonces Tomando en cuenta Las clases anteriores Si el macrófago Es especialista En la fagocitosis El macrófago Entre otras cosas Debe tener Muchos Lisosomas Y eso es Completamente Cierto Bien ¿Qué célula Da origen Al macrófago? ¿Ok? Es el monocito Recuerda que Tú no Tú no encuentras Macrófagos Circulando En la sangre Periférica Tú encuentras Es macrófagos En los tejidos Como tal Por eso Que se llaman Istiositos Los monocitos Son los que van Circulando En la sangre Y entonces Cuando son llamados Ellos Al ataque El monocito Sale a través De los vasos Sanguíneos Y en los tejidos El monocito Te va entonces A diferenciar En lo que nosotros Conocemos Como el Macrófago Entonces El monocito O mejor dicho El macrófago Una vez en los tejidos Él tiene la habilidad De vivir mucho tiempo El macrófago Puede vivir Mucho 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 Tiempo Y por eso Pues Se convierten En células Que residen En muchos Tejidos Colectivamente A esos macrófagos Que residen En estos tejidos Se les llama Los macrófagos Del sistema Mononuclear Fagocítico Prácticamente Existen Todos los tejidos De nuestro cuerpo Como los años 70 75 Por ahí Se le llama A este sistema Reticuloendotelial Pero se descubrió Que los endotelios No tienen actividad Fagocítica Como tal Y por lo tanto Pues El término Se cambió Y se prefirió Entonces El concepto De El sistema Reticuloendotelial Parece que es Más apto Para Este tipo Después De fin Bien Entonces El macrófago Esencialmente Tiene la función De Atacar ¿Ok? Pero es importante Cuando tú tienes Por ejemplo Algún tipo De inflamación Sobre todo Inflamaciones crónicas Tiene el mejor ejemplo Una inflamación crónica Esa inflamación Que se da Frente a Un Microorganismo Que es difícil De Fagocitar Clásicamente Ese microorganismo Difícil De Fagocitar Es La tuberculosis Las bacterias Que es la tuberculosis Que son esas Microbacterias Son difíciles De Fagocitar Y por lo tanto Los macrófagos Van a ese sitio Y son los que intentan Destruir A este tipo De bacterias Con tuberculosis No se trata Él te hace una Inflamación Prolongada Crónica De mucho tiempo De evolución Entonces vamos a ver Que ocurre En esa inflamación En ese sitio De inflamación Antes de que El fagocite El macrófago Es que se ve Esencialmente Rosado Son células Que tienen Mucho Citoplasma Eosinofílico Pálido Siempre y cuando No estén Fagocitando Debido a esta Característica El que la descubrió Dijo Oye Me recuerda De alguna otra forma A los epitelios Como los epitelios Por ejemplo Escamosos Tienen mucho Citoplasma Eosinofílico Y de alguna otra forma Eso me recuerda A este macrófago Que está acá Por eso es que a veces Se les llama también Macrófagos Epitelioides Porque tienen Esa morfología Entre comillas Tipo Epitelioide Porque tienen Mucho citoplasma Eosinofílico Cuando Conozcamos El resto De los leucocitos De la inflamación Sobre todo Vamos a ver Que son células Con mucho núcleo Poco citoplasma El macrófago Es una excepción El macrófago Tiene mucho citoplasma Lo que reitero Le da Esa apariencia Epitelioide Desde el punto De punto de vista Funcional El macrófago Es muy versátil Yo les conté Ya que el macrófago Sobre todo Fagocita Y es una célula De defensa Frente a Ataques Infecciosos Pero cuando Cuando hay que reparar El tejido El macrófago También Se transforma A su forma O a su A su tipo Alternativo Un macrófago Que secreta Factor de crecimiento Que estimulan A la reparación De los tejidos La manera De conocerlo El día de hoy En ese sentido El macrófago Es una célula Muy versátil Cuando hace falta El ataca Fagocita Te descarta Citoquinas Activa Linfocitos T Amplifica La versión Inflamatoria Y en otro escenario El se pone En su modo Alternativo Donde produce Factor de crecimiento Que favorecen La reparación De los tejidos En ese sentido Reitero El macrófago Es una célula Muy versátil Realmente Tiene muchas Funciones Bien Tenemos aquí Unas células Bien curiosas A la derecha Todo esto Que tú y yo Se llaman Con el cursor Es una sola Célula Y esta también Es una célula Enorme Gigante Con muchos núcleos Es una Célula Gigante Multinucleada Cuando tu Macrófago No puede Fagocitar Algo Si lo Si lo Quieres Ver así El macrófago Se desespera Se pone Loco Y entonces Recurre A tácticas Que en papel Son más Destructivas Que beneficiosas Parte Parte De esas Tácticas Consiste En fusionarse Y crear Estas células Que están acá Son las famosas Células Gigantes Multinucleadas Que reitero Aparecen Cuando tu Cuerpo Está batallando Contra algo Muy difícil De Fagocitar En el Contexto Infeccioso Por excelencia Son las Micobacterias También ciertos Hongos De los pacientes Inmunosuprimidos Tipo por ejemplo Los histoplasmas Y también Esto El macrófago Se pone así Cuando él está Frente a un cuerpo Extraño ¿Qué es un cuerpo Extraño? Por ejemplo Un hilo de sutura El macrófago No sabe que Hilo de sutura No es malo No es inofensivo Tu cuerpo Todo lo que no es Propio de él Lo va a reconocer Como algo malo Y se lo va a tratar De comer Y directamente Un simple macrófaguito No se puede comer Un hilo de sutura Entonces Se desespera Y genera Este tipo de respuestas Con células Gigantes Multinucleadas En ese momento Pero todo en el contexto Infeccioso El macrófago Hace estas bolas Que están acá Esas que estoy tratando Yo de señalar Con el cursor Esa bola Que está allí Está constituido De un montón De macrófagos Epitelioides Que al no poder Favocitar El bicho En cuestión Lo que hacen Es crear una prisión Que lo contiene Y dentro De esa prisión El macrófago Sigue peleando A muerte Contra ese bicho Esa bola De macrófagos Recibe el nombre De granuloma Cuando tú ves Un granuloma Quiere decir Que tus macrófagos No están pudiendo Destruir El bicho En cuestión Y Entonces pues Recurren A esta táctica Desesperada De Esto De inflamación Cuando hay granulomas Y también Hay estas células Enormes Que son las células Ante multinucleadas Ese tipo de inflamación Tiene un solo nombre Inflamación Crónica Granulomatosa Con presencia De células gigantes Multinucleadas Bueno Tú ves esto aquí Esto Es causado Por Un agente infeccioso Difícil de favocitar Hasta que Se demuestre Lo contrario Por lo tanto Tú tienes que emplear Tienes que demostrar Qué bicho Está allí Causando este tipo De reacción Inflamatoria Tan potente Porque Reitero Una inflamación Más que beneficiosa Destructiva Si tú le das Chance a eso Eso es lo que acaba Con el paciente Lo deteriora Y lo termina Matando No es la bacteria Como tal Si no es la respuesta Inflamatoria Tan potente Tan desgastante Que generan Este montón de macrófagos Fuera de control Entonces Déjame nomás Son tan útiles Porque esos hongos Van con paz Son más que todo Hongos Dermatofitos De pitilones Escamosos Los hongos esos Acá profundos No Son difíciles Yo nunca lo he visto Con paz Es que la de gomorica Es más cara Pero es más eficiente Para ese propósito A ver dime Isaac González Yo he escuchado Sobre la leishmania Del parásito Que él a veces Hace como un tipo De mimetismo Dentro del macrófago Para que él No lo fagocite Sí Ok Cuando tú des parasitología Tú verás que los parásitos Tienen ciclos de vida Bastante complejos En la leishmania Parte del ciclo de vida Involucra Que él se mete Dentro de un macrófago Y él vive dentro Del macrófago Y tiene mecanismos Para evitar La fagocitosis Y dentro del macrófago La leishmania Se replica Y entonces Pues esto Cuando se replica Destruye el macrófago Y vuelve Y cumple El ciclo Pero también Tú puedes encontrar No tanto así Puedes encontrar Una respuesta También con granulomas Y gigantes multinucleadas A veces En una infección De leishmania De mucho tiempo De evolución También Ah por cierto Yo nunca he dicho eso Porque pues Esta tensión Yo la odio Es difícil de ver Pero bueno Es lo que toca La leishmania Se ve como una tensión Que se llama Esto Gienza G-I-M-S-A Una tensión Que se ve Todo azul Todo se ve azul Y pues La leishmania Que son unos puntitos Que se llaman Amastigotes Otro término De parcitología Se debe ver Dentro De los Estor De los macrófagos De los histiocitos Estos Tú puedes encontrar Una respuesta Granulomatosa En una leishmania Pero no es lo más habitual Encuentras mucha Inflamación De mixta Encuentras macrófagos Plasmositos Linfocitos Neutrófilos Úlceras Porque eso es cura Sobre todo en la piel Puedes encontrar Después Con el mucho tiempo Los granulomas Pero pues Esta parece Más que todo De tipo tuberculosis Es más clásica La tuberculosis Al igual que La bola De macrófagos Acompañada De celulantes Multinucleadas Inflamación Crónica Granulomatosa Con células Gigantes Multinucleadas Como tienes esto Tienes que indicar Las funciones especiales A fin de descartar Que aquí haya Un ambicio Y lo otro Es correlacionar Con la clínica Y el resto De estudios Sobre todo Microbiológicos La biopsia Es útil Pero la biopsia Tampoco puede hacer El 100% Del trabajo Porque a veces Que no encuentras nada Y no quiere decir Que el bicho En cuestión No esté Sino que está En otra parte O Tantas cosas Aquí eso es muy variable Por lo tanto Pues hay que Confermentar Con el resto De estudios Bien Profe Dime 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 Dijo inflamación Granulomatosa Con células Como Inflamación Crónica Granulomatosa Con células Células gigantes Multinucleadas Repito Inflamación Crónica Granulomatosa Con células Gigantes Multinucleadas Bien Otra célula Clave Importantísima En el tejido Conectivo Son los Mastocitos Antes Llamados Células Cebadas El mastocito Tiene una propiedad Bien curiosa Que es El fenómeno De Metacromasia O sea Que con distintas Tinciones Sus granulitos Van a teñir De distintos Tipos de colores Esto que da Aquí está BV Esto es un Blood vessel Y estos Bien negritos Bien vasofílicos Son los mastocitos En una Tinción de azul De metileno Eso no lo usamos Nosotros en la práctica Para ver tejidos Lo que sí usamos Es H&E Obviamente Y en la H&E El mastocito Sus granulitos Se ven rojos Confunde Con el eosinófilo Tiendo la diferencia Que el mastocito Tiene un solo núcleo Redondo Mientras que el eosinófilo Tiene un núcleo Bilobulado Esta es una clave Morfológica Para distinguir Uno del otro Curiosamente También hablando Del silnilsen Ahorita Ya que pues Estamos tocando El tema Sin querer queriendo Cuando tú tienes Un silnilsen Es duro de ver Por cierto Tienes que bajar Y buscar esas micobacterias Y a veces Encuentras mastocitos Que en la silnilsen El mastocito Sus gránulos Tiñen Así Fuchsia Magenta Cada es el mismo color Que la micobacteria Y eso confunde Pero con todas Son puntitos Los puntitos De esas células Son los gránulos Del mastocito Esa es una buena pregunta ¿No? En una silnilsen ¿De qué color Tiñen Los gránulos Del mastocito Está duro Porque no creo Que eso lo encuentren En internet Vamos a ver si me acuerdo Para qué Para el cuiso Para el parcial Les pregunto eso Ojalá que sí Entonces El mastocito Es importante Porque el mastocito Es fundamental En las respuestas Alérgicas En este momento Pues Yo les pregunté A ustedes Quién es alérgico A algo Y pues Entre tanta gente Alguno tiene que ser Alérgico A algo Y cuando tú Tú eres alérgico Sobre todo La respuesta Que ocurre Involucra Aumento de volumen Que se traduce En hinchazón Que también se traduce Pues En picazón Y a veces En dolor Dependiendo De Por ejemplo La persona que es Alérgica A los camarones Han un plato De arroz con marisco Y sin querer Queriendo había Un camarón allí Y comienza La persona A una picación En el cuello Y la boca Y se le pone La lengua gorda Ok Hay aumento De volumen En los tejidos blandos De la cavidad oral ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque El mastocito Cuando se expone A ese camarón Que él odia A ese camarón De esa persona alérgica Entonces el mastocito Lo odia Ok Y entonces Él comienza a liberar Un montón de histamina La histamina Tiene sobre todo Efectos a nivel vascular La histamina Agarra los endotelios ¿Te acuerdas Que nosotros hablábamos Nosotros de los Tai yonchons De los adren yonchons Que mantienen A los epitelios Bien firmente adheridos Entre sí Bueno El mastocito Produce histamina Que separa Esos endotelios Y cuando eso ocurre La separación De esos endotelios Permite que se fuge Líquido Hacia el intersticio Cuando ese líquido Se fuga Al intersticio Y se acumula Se forma Lo que tú conoces Como edema ¿Ok? El mastocito No solamente produce Ese edema Producto de La histamina Provoca un montón También de Factores Proinflamatorios Que atraen neutrófilos Geosinófilos Luego también Protaglandinas Que también hacen Que el sitio Se desinflame ¿No? Bien Los que más molestan O los que más fastidian Son los síntomas En un principio Causados Por la histamina Por eso es que La persona Alérgica Se beneficia En la mayoría De los casos De los Antihistamínicos ¿No? Antihistamínicos Que tú conocerás Porque son de Bastante uso Así Se usa Con frecuencia ¿No? Todo lo que tú le llamas Profenamina Difenidramina Todo eso son Antihistamínicos Que la persona Alérgica En algún momento De su vida Ha tenido que Pues Esto haber Consumido Todo eso Es producto de la histamina O sea Si elimina la histamina O la inhibes Entonces los síntomas Deben Mejorar Mira aquí El mastocito La célula que tiene Muchos gránulos Lleno de histamina De prostaglandinas De otras citoquinas De parina Gránulos bien prominentes Que oscurecen El núcleo ¿Ok? Y te repito Depende De que con que tensión Lo veas Habrá este fenómeno Variable De la metacromacia Bien Tiene aquí Esta H&F Esto es un Intestino delgado ¿Cómo lo sé? Porque esto Que estoy señalando yo Son las criptas Delibercún Y esto que está allá Acá abajo Es una glándula Mucosa Ya conocimos La clase anterior Que el órgano Del tubo Gastrointestinal Tubo digestivo Que posee Esas glándulas Mucosas No es otro Que el duodeno Por lo tanto Esas glándulas Mucosas En ese sitio Solamente Pueden recibir Un nombre ¿No? Tienen que ser Las glándulas De Brunner Los mastocitos Están Como el macrófago En todos lados Están en los tejidos Conectivos Rodeando los vasos Y también Están sobre todo En tus Distintas Mucosas Lo ves En una Cheyenne El es rojito Los granulitos Bastante similar Al eosinófilo Lo que va a variar Es la morfología Del núcleo Y el mastocito Reitero Tiene un papel Fundamental En las respuestas Sobre todo Alérgicas Y las respuestas Inflamatorias En general Eso se ve Con más calma Cuando tú estudias En tu curso De patología Cómo se forma O cómo se desencadena La inflamación Bien Otra célula clave Del tejido conectivo Es esta que está aquí Grandotota Eso que está allí Con la flecha negra Es una célula Plasmática Con la función De producir Anticuerpos En grandes Cantidades Bien Hasta este punto El asunto Confunde Un poco Porque pues Aquí todo se ve En distintos tonos De Rosado Morado Y todos los Colores Intermedios Entre esos Dos Entonces ¿Cómo yo Aprendo a ver Más de eso Cuando hablamos Específicamente De células? Bueno Cuando yo veo Una célula Y yo quiero discernir Esa célula Versus otro tipo De célula Algo que es muy útil Es conocer Tres elementos De las células En estudio Lo primero Lo primero Es el tamaño La célula Es grande O chiquita Bueno Yo no sé Porque no puedo Dar un microscopio Y meter una regla O sea Eso pues No es muy práctico Entonces Lo que yo uso Es El conocimiento De El tamaño Del eritrocito Que es un tamaño Que es relativamente Constante El eritrocito Siempre mide Entre 735 730 Micras Más o menos ¿Ok? Entonces Estos que están acá Son eritrocitos Por lo tanto Esta es una célula Mucho más grande ¿Ok? La plasmática Es una célula Grande Vamos a partir De allí Lo otro Que yo evalúo Es la característica Del citoplasma Entonces La plasmática Tiene mucho citoplasma Abundante Es vasofílico Y lo otro Que yo veo Es el núcleo El núcleo De la plasmática Es un núcleo Excéntrico O sea Que está desplazado Hacia La periferia Entonces Tomando en cuenta Las características Nucleares Citoplasmáticas Y el tamaño De la célula Eso me ayuda A mí a decir Bueno La célula en cuestión Puede ser esto Esto Lo otro ¿Qué otras cosas Se ve en el núcleo De la plasmática? Bueno Dice la literatura Que hay regiones Que alternan Entre heterocromatina Y eucromatina Eso era la apariencia Como esto fuera Una célula En Vidrio de reloj Me apunteaste La diapositiva de rojo Creo que no me di cuenta Bueno Tiene que un punto A las 12 A las 3 A las 9 Y a las Y a las 6 Aquí no se ve Tanto eso Lo que sí se ve En la plasmática Es en el núcleo Está esta región Clara O aclarada Grisácea Perinuclear Esa región Corresponde A lo que nosotros La llamamos La zona de Golgi Aquí están los aparatos De Golgi De la plasmática Recuerda que la plasmática Tiene que tener Una maquina La producción de proteínas Bien prominente Porque producen anticuerpos Y los anticuerpos Pues son Proteínas Entonces esta zona Clara Perinuclear Esta zona En la plasmática De Golgi Es característica De las células Plasmáticas Importante La célula plasmática ¿De dónde viene? ¿Quién se diferencia En la célula plasmática? Los linfocitos B Si lo quieres ver así Los linfocitos B Son los papás De la célula plasmática Si así Lo quieres ver Esos son claves Para ver bien Y discernir Qué tipo de célula Yo estoy Observando Nuevamente acá En la plasmática Grande Y ves el núcleo Excéntrico Hacia La periferia Nuevamente acá Grandotota Núcleo excéntrico Y con la flecha Te están señalando La parte de esa clara Perinuclear Que corresponde Con la zona Del aparato De Golgi Es clásico De las células plasmáticas Bien La pregunta sería ¿Qué hace un anticuerpo? Bueno El anticuerpo Es una proteína Muy versátil También son llamados Inmunoglobulinas Hay de muchos tipos Y eso Pues tú lo estudias Con más detalle En tu curso De inmunología Yo solamente Te digo aquí Pues Las cosas generales Que son Útiles Hasta este momento De tu formación El anticuerpo A veces puede Directamente Y anular El El agente Peligroso en cuestión Es agente Peligroso en cuestión La vamos a llamar Un antígeno El anticuerpo Puede llegar Y si es una bacteria Encapsulada La opsoniza Esa bacteria Que es la Opsonización Un proceso Que facilita La phagocitosis El anticuerpo También funciona Como opsonina Y también El anticuerpo Es importante Por ejemplo En el contexto De las vacunas En términos Muy 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 Generales Porque las vacunas Habría muchas cosas Que hablar Y pues No es mi área Como tal Sino mi área Es hablarlo En contexto Del sistema Inmunológico Tu sistema Inmunológico Tiene memoria ¿Ok? Tiene memoria Cuando yo me enfrento A un agente infeccioso Si yo soy Inmunocompetente O sea que Mi sistema inmune Está totalmente Pues sano El agente En cuestión Infeccioso Es antígeno Infeccioso Es analizado Es destruido Y los linfocitos De memoria Tanto T Como B Se llevan La información De él Y la guardan Y si yo Me expongo Nuevamente A ese Bicho en cuestión Yo no me enfermo Porque ya en ese momento Yo he desarrollado Mecanismos inmunes Que anulan A ese bicho Y no ocurre nada Porque es destruido Y yo ni me di cuenta Parte de esos Mecanismos Involucran Que ellos generan Anticuerpos Contra ese bicho Yo me expongo A él nuevamente Y yo Ni me di por enterado ¿Ok? Ya yo lo aniquilé En cuestión Y eso hace que pues Yo no desarrolle La enfermedad Eso es lo que En términos muy burdos Muy gruesos Muy groseros Ocurre por ejemplo Cuando uno lo vacuna Te exponen A partículas Antigénicas De el bicho En cuestión Que no causan La enfermedad Tus leucocitos Y compañía Analizan Esas partículas Antigénicas Y generan Defensas Contra ellas Cosa que Cuando te expongas A eso Tú No desarrollas La enfermedad O al menos No la desarrollas En una Presentación Tan grave Más o menos Así ocurre la cosa Y para eso Es fundamental Nuestra célula Plasmática Eventualmente Hablaremos Los leucocitos Con mucho más detalle Cuando hablemos Sobre La sangre Y la hematopoiesis Ahí conoceremos Los eritrocitos Conoceremos Los neutrófilos Los sinófilos Los vasófilos Los linfocitos Los linfocitos B Recapitularemos Al macrófago Recapitularemos Al monocito También a la plasmática Eso hay un montón De cosas que hablar También verás Que tus tejidos Conectivos Están llenos De cualquier cantidad De leucocitos Dependiendo Del sitio Atómico Que estés Estudiando Los leucocitos Son fundamentales Para la respuesta Inflamatoria Son esenciales Tus leucocitos En términos Colectivos Son tus soldados Son tu ejército ¿Ok? Un ejército Que te defiende De un montón De cosas Potencialmente Peligrosas Que a veces Tú ni siquiera Te das cuenta Y has sido expuestas A ellas Bien Los leucocitos Son parte importante No importante Son parte fundamental De la respuesta Inflamatoria Si tuviéramos En la clase En vivo Pues una respuesta Que siempre es interesante Porque son términos Que uno utiliza Todos los días Yo te preguntaría A ti Oye ¿Y qué es la Inflamación? Todo el mundo Habla de la inflamación Que estoy inflamado Que no sé qué ¿Y qué es la inflamación? Pues la inflamación Es un término Bastante difícil De Describir Así en una sola frase Yo siempre utilizo La frase De Que define El libro de Robbins Que es el libro De patología Por excelencia La inflamación La inflamación Es una respuesta De los tejidos Vascularizados Frente a un potencial Agente ofensor Ese agente ofensor Puede ser Un agente infeccioso O ese agente ofensor También puede ser La presencia De células muertas O por qué no Las dos cosas El punto es que La inflamación Es una respuesta Defensa Para eliminar Ese agente ofensor Normalmente Tus leucocitos Como los que están acá Circulan dentro De tus vasos sanguíneos Entonces Para que Cuando tú estás Bajo ataque Los leucocitos Tienen que bajarse Del vaso sanguíneo Y llegar A El sitio De ataque Al sitio Que estás siendo atacado Para que eso ocurra Tus vasos sanguíneos Tienen que sufrir Un montón De cambios Hay cambios Que le permitan Al leucocito Abandonar La circulación Y llegar Al tejido conectivo Que está siendo Afectado Eso ocurre Nuevamente A mediadores Como la histamina Que vasodilatan Y aumentan La permeabilidad Vascular Histamina Prostalanina Etcétera Esos cambios Vasculares Generan los signos Clásicos De la inflamación La hinchazón Que tú ves En inflamación Ocurre Porque el aumento De permeabilidad vascular Permite fuga De líquido Ese líquido Se acumula Y forma Eventualmente Edema Ese edema Es lo que provoca Ese hinchazón Entre comillas Mejor dicho Ese aumento De volumen Los vasos En el sitio Afectado Se dilatan Llega más sangre Por eso se pone Roja La región Esa Hay enrojecimiento Y también Va a haber calor Porque pues Hay mucha sangre En ese sitio También hay dolor Porque se afectan Los nervios Libres De por allí Todo eso Genera La famosa Respuesta Inflamatoria Que en menor O mayor medida Va Acompañada De los signos Clásicos De la Inflamación Con esto voy rápido Porque Uff De esto pues Hay mucho 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 Que hablar Y bueno Pues eso ya se verá En su momento Cuando usted De su respectivo Curso De patología Bien Vamos a una pausa Aquí entonces De unos cinco minutos Y vamos entonces A pasar a hablar Sobre el colágeno Sobre todo Como tal En la última parte De esta clase Cinco minutos pues Un saludo Gracias. 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 Vamos a seguir con este asunto, porque si no, no, no terminamos. La idea es terminar hoy. Bueno, me voy a terminar mañana. Vamos a ver un poquito de la fira del tejido conectivo. Bueno, vamos a ver que las firas del tejido conectivo son muy dinámicas. Son variables dependiendo de qué tejido conectivo estés estudiando. Y las que esencialmente encontramos son las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas. Que las reticulares y las de colágeno, pues, están hechas de distintos tipos de colágeno. También es importante resaltar eso. Hay muchos tipos de fibras de colágeno. Vamos a ver aquí los más relevantes. Y las fibras elásticas están constituidas esencialmente de elastina. Esas fibras existen en los tejidos conectivos en cantidades variables. Y como les dije anteriormente al principio de la clase, esas propiedades, esas cantidades de fibras, son las que le dan al tejido conectivo sus respectivas propiedades. Bien. Bueno, los problemas, aquí me toca hablar a mí, ustedes escuchar y bueno, es un especie monólogo, pero bueno, es lo que se puede, ni modo. ¿Qué es lo que tenemos a la derecha? Una piel gruesa. Ya conocemos la epidermis. No voy a recapitular el epitelio porque asumo que ya usted conoce bien qué es eso. Ahora sí lo que está abajo, que es el estroma. En este contexto mejor conocido como la dermis. Bueno, esa dermis se ve rosada porque el colágeno es eosinofílico. O sea que en una tensión de HIE, el colágeno tiñe rosado. O sea, ese colágeno en sitios como la dermis es importante porque ese colágeno genera una red fuerte de andamiaje que mantiene la piel adherida a su sitio. Todo eso ayuda a la capacidad de la piel de soportar entonces todo este tipo de estrés mecánico, fricción, etc. Colágeno encuentra prácticamente en todo el cuerpo, rodeando los músculos, los nervios, en las membranas basales. Y en términos colectivos o términos generales, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. En términos generales, generales, generales. Bien, ya conocimos el fibroblasto como el principal productor de colágeno. Como lo tienes acá, ¿no? Tenemos un montón de colágenos. Repito, no se los voy a enseñar todos porque yo no me sé todos. Y sin sabérmelos todos, pues estoy donde estoy, no me hace falta. Me sé los más importantes, que son los que vamos a ver hoy. ¡Ey! ¿Quién me está rayando la diapositiva? Que son el tipo 1, 2 y 3, que son los fibrilares. El tipo 4, que es el que forma redes. Y el colágeno enlazante, que es el tipo 7. Bien, nuevamente acá, las células alargaditas estas son los fibroblastos. Ya los conocimos anteriormente. Y lo rosado del fondo, bien grueso, que son como unos cordones así bien prominentes. Esas son las fibras de colágeno. Los primeros colágenos que conoceremos nosotros aquí, son los colágenos fibrilares. Ahí están los tipos 1, 2 y 3. Mira, una fibrita sola de colágeno, qué sé yo, es como que tú agarras una soga de un barco. Y tú la sueltas toda, la... ¿Cómo se diría eso? La separas toda, ¿no? La desenrollas toda. Y tú vas a ver que esa soga de un barco, al final del día, está constituida de unas fibritas delgaditas. Así es el colágeno. El colágeno fibrilar ese es delgadito, pero hace una especie de trenza con otros colágenos, otros protoglucanos, y hacen que entonces se forme un paquete grueso de colágeno, una fibra bien grande, que entonces es la fibra esa resistente, que pues aguanta bastante presión y torsión mecánica. El más común de esos colágenos es el tipo 1. Es el que te encuentran los tendones, en la dermis, ligamentos, etc. El colágeno, repito, lo encuentras en estos sitios anatómicos, que tienen que resistir bastante tensión. Lo vamos a ver como es propiedad en la clase de mañana. Bien. Esto que está acá, pues lamentablemente, pues, la gracia es que usted contestara qué es. Esos son los túbulos renales. Por lo tanto, eso es epitelio cúbico simple, que está con una tensión de PAS. En este caso, en el riñón, la tensión de PAS resalta ciertas proteínas o ciertas moléculas de la membrana basal. Ves que tiene bastante bonito, con un rojito bien fuerte que lo va a resaltar. Con respecto a la membrana basal, el colágeno que está en ella es el tipo 4, que es el formador de red. ¿Ok? El colágeno, pues, del punto de vista estructural, forma parte de todas las membranas basales de nuestros diversos tipos de epitelio. Y el otro tipo de colágeno es el enlazante, o sobre todo el tipo 7. Oye, ¿esto qué es aquí? Un error. Entonces, ese colágeno enlazante agarra sobre todo la membrana basal y la enlaza con otros colágenos. Como por ejemplo, el colágeno tipo 4, por decirte algo. Tiene aquí la membrana basal, tiene el colágeno enlazante y ves cómo se enlaza con otros tipos de colágenos o proteínas del resto de la matriz extracelular. Enlazante, como dice el nombre. Entonces, bueno, aquí tienes esta tablita dirigente con muchos tipos de colágenos. Nada más te digo 1, 2, 3, el 4 que está acá abajo y el 7 son los que me interesan realmente. Los otros, pues, no es que no sean importantes, pero, pues, son menos importantes, ¿no? Entonces, pues, aquí para que te aprendas dónde se encuentran y cuál es entonces, pues, su principal función. Bien, sabemos que el colágeno entonces lo produce el fibroblasto principalmente. El colágeno es una molécula que fuera del fibroblasto tiene que seguir ensamblándose. Entonces, si lo quieres ver así, el fibroblasto lo que produce es la materia prima. Es como, por así decirlo, el colágeno en bruto. Entonces, lo que hace entonces ese fibroblasto es secretar un colágeno primero básico. Se llama un procolágeno o cadenas alfa de procolágeno. Entonces, en el fibroblasto se seleccionan los tres mejores procolágenos. Esos tres procolágenos se unen como una trencita y se informa entonces la unidad básica de colágeno, que es la que por mecanismos de exocitosis, el fibroblasto secreta hacia el medio extracelular. Recuerda que a pesar de ser unidad básica, el colágeno es muy grande y requiere mecanismos tipo exocitosis para ser secretado. Entonces, a ustedes que les gusta la bioquímica, el colágeno tiene que pasar por un montón de procesos bioquímicos para terminar de ensamblarse. Tiene que hidroxilarse, glucosilarse, etcétera. También tienen que repellar, si lo quieres ver así, con proteasas y hay que añadirle ciertos protoglucanos. Todos esos elementos van a hacer que las fibritas de colágeno se unan todas y formen entonces paquetes más grandes y mucho más resistentes. Entonces, pues, esto aquí que yo lo resumí del libro, eso tiene bastante complejidad. Entonces, esa complejidad te explica a ti cómo se forma un colágeno fuerte y resistente. O sea, que si algo falla aquí, entonces el colágeno será débil y hay enfermedades donde el colágeno es débil. ¿Ok? Esas enfermedades son sobre todo los elerdanglos, que son, por ejemplo, lo que dice la historia, son esos individuos que los circos que hacen contorsionismo. Describen que, pues, esa gente que es tan flexible tiene algún tipo de enfermedad tipo elerdanglos, que esto hace que sus tejidos sean anormalmente flexibles. Bien, ¿no? Las articulaciones me las volteo por todos lados y ese es el show, pero mis tejidos internos también son muy flexibles. Por ejemplo, los tejidos que constituyen la aorta. Entonces, la aorta se me puede dilatar, el aneurisma, etcétera. Entonces, no todo es bonito. El otro que es importante es el escorbuto, ¿no? La famosa enfermedad de los piratas que ocurre debido a la deficiencia de vitamina C. La vitamina C es necesaria para generar colágeno resistente. Y la otra es la osteogénesis imperfecta, donde el colágeno tipo 1 es deficiente y veremos en su momento que el colágeno es esencial para el hueso. El hueso es esencialmente puro colágeno. Si el colágeno es deficiente, entre otras cosas, el hueso será deficiente. Esto es el rendango, ¿no? La gente que es muy flexible, hasta que solamente lo contrario, algún problema tienes con el colágeno. Esto no va a matar a nadie. Hacer esas grasas con las articulaciones, pero si lo que está afectado son los tejidos, por ejemplo, los grandes vasos, eso sí será peligroso. Este es el escorbuto, la histórica enfermedad de los piratas, donde, pues, el colágeno es anormal por la deficiencia de vitamina C. Y otro que es importante, pues, con respecto al tema de colágeno, son los queloides. ¿El queloide qué es? De forma bien resumida, una psicotriz demasiado grande. Tan grande que se extiende más allá de los bordes originales de la lesión. Es clásico en la gente de raza negra y, sobre todo, ocurre después que tú te haces una perforación, un piercing, sobre todo en las orejas. Es clásico en ese sitio. La perforación hace que el tejido se lesione y tu cuerpo, diligentemente, va a producir una cicatriz que selle ese defecto. El problema es que esa cicatriz, que es la que está acá, es muy grande. Eso es un queloides. No es un tumor, no es neoplásico, no es maligno. Simplemente es una cicatriz demasiado grande que el problema es que, desde el punto de vista estético, pues, no es bienvenida. El problema es que tú vas con el cirujano plástico, el dermatólogo, el que le corresponda, y cuando operan esto, por definición, vuelven a lesionar el tejido y es probable que el queloides vuelva y crezca. Entonces, esa persona se la pasa en eso. Se quita el queloide, aparece de nuevo, y ahí te vas. Repito, no es tumoral, no es maligno, no es neoplásico. Simplemente es una cicatriz exagerada porque esa persona produce demasiado colágeno, de una forma, pues, anormal. Repito, o reitero, el colágeno tipo 1 es, peso por peso, el más abundante. Tiene, cuando tú lo ves en una ultraestructura, estas rayitas transversales que hacen que las fibritas de colágeno, fibrillas en este caso, se puedan enlazar unas entre sí y así formar eventualmente paquetes de colágenos más grandes, más prominentes y más resistentes. El tipo 2 lo conoceremos la otra semana cuando hablemos de el cartílago. La parte blanca de tus ojos se llama esclera. Allí hay mucho colágeno, dispuesto bien ordenadito en paralelo, tanto así que eso hace que la esclera se vea blanca. Hay mucho colágeno, ¿ok? Si tú quieres ver el colágeno, en un HIV se ve rosado, en una mazón, en un mazón se ve azul el colágeno, por lo tanto el colágeno sería útil para evaluar, por ejemplo, un queloides, ¿ok? Una enfermedad con mucho tejido conectivo, con mucho colágeno. Un mazón sería útil para ese fin. Y esta otra que está acá, que es el rosirio, que pues en la práctica nunca la he visto, tiñe el colágeno de rojo. Y bueno, ¿por qué no? Al epitelio de amarillo. Son tinciones especiales que te ayudan a ti a evaluar los distintos tipos de depósitos de colágeno, ¿ok? El colágeno normalmente pues se renueva o renova, no sé cómo se dice, con relativa frecuencia, ¿ok? Pero a un ritmo bastante lento, pero constante. Eso es en la gente que se pone frenos. Los frenos mueven los dientes porque los ligamentos, esos de los dientes que son colágeno, son flexibles y se van recambiando. Eso hace posible que los dientes se puedan acomodar. El colágeno se desgasta, se degrada, se deteriora y hay que degradarlo por colagenazas que son enzimas. Ese colágeno degradado se lo come el macrófago y entonces el fibroblasto vuelve y se agrada colágeno y de esa manera sus tejidos conectivos se mantienen adecuadamente. El otro tipo de fibra del tejido conectivo es la fibra reticular. Tiñe con tensión de reticulina. Vamos a tener tensión de retículo. Se ve negra porque es una tensión de plata. La fibra reticular está esencialmente constituida por colágeno tipo 3 y tú encuentras tejido conectivo reticular en órganos de mucho recambio de células, como el hígado, el vaso, la médula ósea, las glándulas endocrinas, que son órganos de alto recambio. Según el libro, son paz positivo de la fibra reticular. Busqué y no encontré nada que me convenciera. Pero bueno, si el libro lo dice, pues quién soy yo para para discutirlo. Me toca seguir investigando, pero bueno, no será en este momento. Esto que está acá es un hígado. Después hablaremos con calma del hígado como tal. Un hígado obtenido con tensión de retículo. Hay un montón. Es lo esperado porque el hígado es un sitio de alto recambio de células. Por lo tanto, el tejido conectivo que le da soporte y sostén mecánico al hígado es un tejido conectivo rico en fibras reticulares. El mismo escenario se ve en los órganos linfoides, daño linfático, vaso, médula ósea. Ahí te encuentras mucho tejido conectivo reticular. Esto que está acá es una médula ósea y todo lo negro es tejido conectivo reticular. Esto acá es patológico, por cierto. La médula ósea tiene demasiado tejido conectivo, que en este caso se evalúa con una tensión de retículo. Es una aplicación útil para evaluar esto y poder graduar cuando es sospecha de enfermedad tipo mielofibrosis. Mielo de médula, fibrosis puede, fibrosis, se evalúa con tensión de retículo. Esto está cogido. Es demasiado. Bien. Y el último tipo de fibra es la fibra elástica. Es importante en tejidos que tienen que ser muy flexibles, como este que está acá. Esto que está acá es una arteria. La arteria soporta una sangre que tiene mucha presión. ¿Cómo la arteria no se deforma? Porque, entre otras cosas, tiene mucho tejido elástico. Ve este zigzag negro. Esa es la lámina elástica interna de esa arteria muscular. Tú la ves sobre todo con tensiones, como esta que es un verjoes. Ya la que usamos acá en el complejo. A veces dura de ver, pero bueno, se intenta. Y también el libro describe la tensión de orceína. Ve en esta HIE. No se ve muy bien la fibra elástica. También está aldeído fusina. Más o menos se ve. Más o menos se ve. Y aquí en una HIE, a veces en esta aorta. Tú ves aquí los zigzags esos bien rosados. Eso representa la fibra elástica. Repito. Esta tensión me parece superior. Esta que es la Averhoeff. Se ve mucho mejor la fibra elástica. Porque se ve negra, ¿no? Acá no. Acá la tensión se ve morada, fiucha, rojita. No es tan fácil de evaluar. La meta acá. Tú un hígado acá arriba. En la esquina superior izquierda. Y este vasote que está acá. Con una tensión de orceína. Ves que resalta esto negro. Esto que está acá. Representa la lámina elástica interna. Que posee este vaso que está acá. Los vasos que poseen láminas elásticas. Son las arterias. Entonces. Esa sería una manera de diferenciar una arteria de una vena. La arteria tiene fibras elásticas. Por lo tanto. Yo las debo poder resaltar. Frente a la duda. Con estas tensiones especiales. El tipo orceína. O el verjoer. Esto que está acá es una autopsia. Que alguna vez hice. No es para que veas la autopsia. Bueno. Sí para que la veas. No totalidad que estamos aquí en esto. Esto que está aquí abierto. Esto es la tráquea. Y esto que está aquí amarillo. Es la aorta. Para que tú veas. La prominencia de la aorta. O sea. La aorta tiene fácilmente el calibre. Como de un palo de escoba. O sea. Para que tú veas. La aorta es un vaso. Esto. Es un vaso. Es el vaso. Arterial más grande del cuerpo. Por Dios. Más prominente. O sea. Enorme la aorta. Es amarillo de la esclerosis. Por cierto. Y cuando tú ves la aorta. En un microscopio. Con una tensión de verjoes. Eso está lleno. De fibras elásticas. Mucho más que acá. Mucho más que acá. Lleno de fibras elásticas. Que son necesarias. Para mantener. El tono vascular. Y por consiguiente. La presión. Arterial. Bueno. La foto. El problema. Es que cuando tomas fotos. Así que limpiar esto acá. Los guantes. O sea. No hay tiempo para eso. Bien. Las fibras elásticas. Se constituyen. De una proteína. Que se llama. La fibrilina. Ok. La fibrilina. Se acumula. Y entonces. Forma. Fibras un poquito más grandes. Que. Tienen esta propiedad. De ser. Flexibles. Y a la vez. También. Cauchosas. O sea. Eso permite. Que la. Sea. Bien. Elástico. Para la redundancia. Estos tipos de tejidos. Ok. Entonces. También. Esa fibrilina. Se une con esa. Elastina. Esa propiedad. A la fibra elástica. De tener. Ese retroceso. De ser. Bien. Flexible. Bien. Para variar. También. La fibra elástica. Puede ser. Anormal. Porque. La proteína. Que la constituye. Es. Anormal. Porque. Puede ser. Algún tipo. Enfermedad genética. Donde la fibra elástica. Es. Anormal. En el síndrome. De marfan. Los tejidos. Son. Hiper. Elásticos. Entonces. Que la persona. Puede hacer esto. Las articulaciones. Son. Esto no es malo. Lo que es malo. Es que por ejemplo. En la aorta. La pared. Es demasiado elástica. Tanto así. Que la pared. De la aorta. Se dilata. Y genera entonces. Lo que le llaman. Un aneurisma. Sobra decir. Que en la parte. Donde la aorta. Está dilatada. O sea. El aneurisma. La pared. Es mucho. Menos resistente. Y entonces. Eso se puede romper. Eso sí. Puede amenazar. La vida del paciente. Es el problema. De esto. Bien. Entonces. Vamos a dar este asunto. Hasta aquí. Por hoy. Y bueno. Será entonces. Pues hasta mañana. Bien. Eh. Dudas. Preguntas. Comentarios. Anécdotas. Bueno. Se revisan esto. Con calma. Lo analizan. Lo estudian. Hacen. Hacen el intento. Digerirlo. Y pues. Si tengan alguna duda. Pues me preguntan. O lo discutimos después. Con más calma. Será entonces. Hasta mañana. Pues. Más o menos. A la misma hora de hoy. 3.50. El quiz el viernes. Pues. Así será.